Saludos especiales, saludos para todos En esta oportunidad El fin sabiduriano número uno Número sin palabras Nuestro abrazo de navidad para todos los fans Sin palabras Eso también para el convite Y para todo Guatemala y Estados Unidos también Abrazo de navidad Número sin palabras Maestro, vamos conociendo Número sin palabras Número sin palabras Mi esposa amada Amida es el sol Si ya nos adelante Número sin palabras 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 Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad La Navidad, es un día de alegría y felicidad. La Navidad, es un día de alegría y felicidad. Para todos los dos palabras, feliz Navidad, Guatemala, Estados Unidos, muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!